Soy José Manuel Sánchez, este es el comentario, las que se queman, bajo el mismo reflector. Lo que un día pensamos era una buena opción, era una esperanza, el día de hoy solamente ha quedado como una desilusión, una triste y lamentable decepción. Por ahí se escuchan los relinchidos del bronco en Zacatecas y es que van muy de paso. El candidato a la presidencia de la república que apenas ha logrado llegar a tres puntos está aquí en Zacatecas y por ahí se oyen los relinchidos. Le digo que por ahí se escuchan porque nadie sabe siquiera que está pisando territorio zacatecano. Nadie sabe que vino a nuestro estado, a qué vino, con qué finalidad, no lo esperan y eso, eso es lamentable, es decepcionante porque de verdad pensamos que hubiera podido ser una buena opción y hoy es una desilusión, es una decepción. Llegó al centro Platero, pero canceló agenda. Unas horas antes de arribar a Zacatecas se canceló la agenda. ¿Sería la culpa del candidato por no elegir bien a su gente? No lo sabemos, pero los que se ocupan de la logística verdaderamente andan muy de la fregada, andan muy de la patada, andan mal, tal pareciera ser que quieren jugar a hacer las cosas mal para que el candidato no salga avante en este tiempo que aún le falta y que la firma todavía puede llegar a tener un buen papel en la carrera presidencial. Mire, de entrada, que si iba a ser en el centro Platero, que si no, que si solamente eran 100 gentes o solamente 50 los que lo estarían esperando, que si 150 se juntaban, pues ya era mucho y qué le iban a dar a tanta gente. Esto, hablar de un candidato a la presidencia de la República, es una verdadera burla de su equipo de trabajo. No le avisaron a los medios, tienen tan descoordinado que no sabían ni siquiera qué gente los iban a acompañar. Dijeron que iban a ser empresarios y que iba a ser una cena. Le cansanaron a los empresarios y dijeron que siempre no, que porque solamente venía de entrada por salida, que llegaba a las 4 y se iba a las 8, que nomás le alcanzaba para llegar al centro Platero, tomarse una botella de agua, llegar a un taller de lo que se ocupa para hacer los trabajos en plata, en Zacatecas, decir unas palabrillas, como ellos mismos lo mencionaron, y de ahí llegar al Jardín Independencia y Plaza de Armas, salir corriendo, no ver empresarios, no ver a la gente, no saludar a los Zacatecanos, tal pareciera ser que la visita solamente es de corre y vámonos. Esto le afecta tremendamente al candidato. Su equipo de campaña no está haciendo bien las cosas. La logística, no hay logística. Los que lo apoyan, pues ¿quién le apoya? Esto es muy malo, porque si verdaderamente tenía representantes en los diferentes estados de la República, que estaban trabajando para juntar las firmas, para que el Instituto Nacional Electoral le permitiera el estar dentro de esta carrera presidencial, el día de hoy, ni siquiera sus representantes en los estados, que le ayudaron a juntar esas firmas, están con él. En varios estados de la República ya se han pronunciado a favor de otro candidato, de otra ideología. Tal es el caso del norte del país, donde ya se refieren que van con Andrés Manuel y no con el Bronco. Y esto, pues en toda la República. ¿Qué habrá pasado? ¿De verdad pensaron que les iba a alcanzar para llegar a jugar un buen papel? ¿O qué tan mala logística traen? De verdad, no tienen equipo. La gente que tenían, la gente que les apoyaba, ya dio la media vuelta y se fue. ¿Por qué? Por falta de atenciones, por los malos tratos. ¿Por qué sería? Esto de verdad lo manda muy debilitado al candidato en este último mes en el que ya estamos a días de cerrar y que llegue la votación para elegir al próximo presidente de México. Lo lamentable, lo triste, es que solamente se escuchan los relinchidos del Bronco a distancia. Muy pocos saben que vino. Tal parecía ser que a muy pocos les quisieron decir. Lo que un día se vio como una esperanza, como una buena opción, hoy simplemente es una desilusión. Es una triste decepción. Soy José Manuel Sánchez, este es el comentario. A nombre de nuestro director general, licenciado Elías Barajas, le doy las gracias. Nos vemos en las próximas. Que se quemen bajo el mismo reflector. Hasta luego.